Pensa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Contenta de estar aquí, de disfrutar del concierto de Pablo. Lo admiro, tiene un talentazo, un artistazo y es una maravilla. ¿Qué canción te quedas de Pablo? Con todas. Cada canción es una maravilla, pero es verdad que con la del patio yo creo que todo fue... Yo por lo menos fue cuando empecé a descubrir al Pablo López, al que es, al artistazo que es. Y yo creo que es la canción que por lo menos a mí me marcó. Llevas un año muy bueno de trabajo. Tu primer corto, que ha sido un éxito, preparando el segundo. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy contenta, disfrutándolo un montón y ya con ganas de empezar a rodar el segundo. Y estamos en la preproducción, o sea, muy contenta. ¿Algunos proyectos más que tengas ahora? Estoy trabajando en Telemadrid en un programa como colaboradora. Tengo una sección ahí muy chula sobre redes sociales y tal. Luego estoy en Televisión Española con un programa de... Bueno, haciendo entrevistas y luego escribiendo y haciendo un montón de cosas, estudiando. O sea, no paro, la verdad que sí, afortunadamente. Estoy muy contenta. Espero que nos guste verte bien, María. Gracias, muchas gracias a vosotros. Chao.